bueno amigos casi se le cae la mentira a pelín y qué pasará en el próximo capítulo pues les invito a que se queden hasta el final del vídeo para que se enteren de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo de esta nuestra serie y alica kini que traducida al español significa martín pescador o el chico de oro pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más mis queridos amigos comencemos bueno amigos sirín le dice a pelín que si esta mujer habla todo terminará y le dice cómo pudiste ser tan estúpida vamos a ver por cuánto tiempo sirín y pelín podrán retener esta mentira por otro lado orhan le dice a ifacat que no quiere la atención de su padre en la empresa le dice a ifacat que hay que sacarlo inmediatamente y que la única solución es poner a su padre bajo tutela por otro lado suna ha encontrado el escondite donde casim tiene a seiram y este le pregunta a suna qué está pasando aquí y suna le pregunta dónde está seiram casim muy molesto porque suna ha encontrado su escondite este le dice quieres morir cómo has encontrado este lugar por otro lado seiram y suna finalmente se abrazan pero seiram le dice a suna que porque ella todavía vive en la mansión ya no tiene hermana y le dice a suna que se vaya de allí entonces después de esto ejecutan en plan el plan 2 que es rescatar a seiram entonces ferit se presenta y le dice a seiram seiram no te preocupes te salvaremos kaya se había dado cuenta de que suna se había escapado para ir a buscar a seiram y este le dice he confiado en ti como un estúpido y empieza a golpearse a sí mismo por otro lado seiram le dice a ferit que sus su familia ha abierto nuevos caminos a la inmoralidad y éste le responde que ella debería ir a cuidar a su familia ya que la habían criado para venderla ambos se dijeron palabras muy hirientes y aunque ferit la había liberado seiram se pone en contacto con su padre porque ella dice que los odia a todos y que está dispuesta a hacer todo lo que casim le diga para herirlos a ellos y como si todo esto fuese poco amigos seiram se encuentra en una entrevista el cual dicen queridos espectadores esta noche nos enfrentamos a un tema muy especial bienvenida a tu programa seiram corja que les ha parecido el nuevo avance de el capítulo 51 de esta nuestra serie yalika kinney déjenos sus opiniones en los comentarios bueno amigos gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo